Las mujeres trabajadoras del Centro de Formación de la Cooperación Española en Santa Cruz de la Sierra, Bolivia. Queremos un mundo en el que se respeten nuestros derechos, haya justicia social e igualdad de género. Un mundo libre de violencia contra las mujeres y las niñas. En el que se visibilice y valore nuestro trabajo doméstico y de cuidados. En el que se acaben las injusticias que sufrimos en el ámbito laboral. Y se escuche nuestra voz en los niveles de toma de decisión de la vida política, económica y pública. ¡Feliz Día de la Mujer!